1, 2, 3 Este es un video de cómo usar una Cero Motors En primer lugar vamos a describir las principales partes de la bicicleta Tenemos en la rueda de atrás el motor En el medio está el soporte de la batería y la batería que está acá En la parte de adelante de la bicicleta tenemos tres partes fundamentales En primer lugar está el acelerador acá en la mano derecha El pasador de cambio y finalmente el cuenta kilómetro y odómetro Les voy a explicar cómo instalar la batería en la Cero Motors Que de hecho es algo muy fácil Lo primero que hay que hacer es instalar suavemente la batería A través de una guía que hay en la parte de atrás del soportador La batería entra muy suavemente y lo único que hay que hacer acá es ajustarla Y aplicar el seguro de tal forma que quede firme El segundo paso sería fijar el asiento Tomar la llave Girar la llave Y la bicicleta ya está funcionando Una vez que uno se sube en la bicicleta y ya se siente cómodo para andar Lo único que hay que hacer es acelerar suavemente la bicicleta Y vamos a tomar ¡Jajaja! ¡Qué esclavísima! ¡Qué rico en ruedas!